Tengo que hablar contigo hoy Vi que tú mi rara ya estabas llamándome Muéstrame camino que yo voy Tú eres el imán y no soy en metal Me voy a secar, no voy a manduplar Solo con tensas o se aceleren puso Ya, ya me estás gustando, manero, normal Todo mi sentido va mirando más Es cierto malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deje que te activo cosas al oído Para que te acuerdes si no están conmigo Despacito, quiero respirarte el peso descuasito Tengo las paredes en tu laberinto Y se reen tu huevo, tu mano trito Giro, beba, la tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le señales a mi boca Tus hongares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sufrir, pasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que veré tu vellito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás besándolo Llevo tiempo intentándolo Mames, te estás intentándolo Sabes que tu corazón conmigo está así pom pom Sabes que esa pepa está buscando de mi pom pom Me prueba de mi boca para ver cuánto me sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti me sabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar bien Empecemos la... ¡Gracias!